Cielos despejados para que hoy en el Teatro de la Castellana disfrutemos de una gran obra de fútbol. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. El Real Madrid enfrente al Manchester City. La verdad que hacía rato que estaban siguiendo en todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. De Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Valverde saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará junto a John Stones en la defensa. Y el Kaikun Dohan saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo. Y estarán atacando con Erling Braun Hollen. Sabes que hablaba con alguien que estuvo en ese partido en 1998 en Amsterdam sobre el gol de Pella Miljatovic. Más allá de la gestación del gol y demás, la relevancia del gol y lo que consiguen con eso. El título de aquella que fue la séptima. Que dicen es el título más importante en la historia del Real Madrid porque le devolvió la vida en Europa. Sí, le devolvió lo que habían perdido. Lo que pasa es decir, el prestigio no lo perdés. Perdés la confianza. ¿Por qué? Porque después de tantos años sin ganar ese torneo que lo has ganado con tanta facilidad años anteriores. Hace de que empieces a pensar de que antes era muy bueno y esos momentos que estaban pasando no lo eran tanto. Otra vez le se está quedando el balón. La verdad es que para definir a este jugador faltarían palabras. Pero la verdad, vamos a hacerlo fácil. La facilidad y la efectividad que tiene para definir es notaria. Rodrigo. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Si lo clavan lo ganan. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte un poquito más. Y no puede cantar el gol por tan prontito que era. Manuel Akanji. Pelota de Gundoan. Jack Grealish. Manuel Akanji. ¿Quién recibe a Grealish? Pierde la posición el Manchester City. Eduardo Camavinga. Se pueden abrir posibilidades acá. Grealish recibe a Grealish. ¿Quién recibe a Grealish? Que lo lleven a comer un heladito de premio por este corte. Eduardo Camavinga recibe a Grealish. Recibe a Vinicius. La tiene Karim. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Rodrigo. Ahora se han quedado con la pelota. Benzema que la tiene. Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí nada más. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y es que seguimos con el partido 1-0. Otra pelota. Defiende bien para recuperarla. Eduardo Camavinga. Vinicius Junior. ¡Ahí está Camavinga! Mantiene la pelota y se acerca. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Funciona la presión. Rüdiger. Camavinga recibe. Le pega a Madrid. ¡Y callado! ¡Del Real Madrid! ¡Lo gana por gol! Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. Y gol. Y conecto la pizarra 2-0. El tiro. Rodri. De Bruyne. Rodri con el balón. Jack Gretz. Claro propósito de este equipo. Seguir en ataque. ¡Culler lo va a tener! Lo que se viene ahora es un córner para el Manchester City. Tsunami de oportunidades en el área. No le sale bien el despeje ahí. Con Angel de Bruyne. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Benzema. Posse tiene una. Ha estado fenomenal el arquero. Ahora tenemos un tiro de esquina para el Real Madrid. Cruz buscando quien remate su córner. Le dio horrible a la pelota. Tony Cruz. Acá estoy yo, dijo el arquero. Levanta la pelota. Saca la pelota después del córner. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Leí de la ventaja para el Manchester City. ¡Qué buena pelota! Lleva fuego. Tampoco urtual la pelota no sale. Esto es penal. Esto es penal. Y lo vio bien la referí. La referí que ha señalado el punto penal. Decide mostrar tarjeta amarilla. Y creo que tendría que haber mostrado de otro color. Se le habrán perdido seguramente en alguno de los bolsillos. ¿Será esta la chance para volver en el partido? ¡El portero lo adivinaba enorme! ¡Parada! No era fácil pararlo, ¿eh? Al córner al área. Atento, sigue el peligro. Kevin Nebruyne. Tiro de esquina para el City. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo. ¡Ojo! ¡Il Caicundoan! Ha bajado el telón del primer acto en el Teatro de la Castellana. En el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar el próximo partido. Así nos vamos metiendo en la segunda parte del Real Madrid. La verdad, jugando un partido de lujo. La verdad, jugando un partido de lujo. ¡Pinzema! 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 Recibe portería. Rüdiger. Balón para Luka Modric. ¡Anda y ve! La pilota te está esperando. ¡Anda y ve! ¡Brillante el arquero! Manchester City que decide hacer un cambio. ¡Con el 10, Willis! ¡Encana en el terreno de juego! ¡Con el 47, Fader! Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cruz. Muy bien. Ederson, la confianza que le da el equipo. Phil Foden. Avanza el City porque le dieron ventaja. ¡Holland la va a tener! ¡Foden con la bucha! ¡Kevin de Bruyne! ¡Foden! ¡Foden! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Se quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Eduardo Camavinga. Camavinga recibe. Es en Modric. Ah, ha sido muy fácil esa pelota para Ederson. Kundogan. Phil Foden. ¡Holland hace muy bien interceptando ese pase! ¡Se acercarán al rival! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del 7! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peli. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Se reanuda el partido con el 7 a 1, nada más. Solo un gol necesita para el empate. ¡Farlán Mendy! Hola. Ahí está, la pelota es suya. Entrará en su lugar con el 23, Mendy. Y con el 4, Nadal. Tony Kroos. ¡Rodrigo! Buena intervención del CanServiro. Tenemos cambio en el City Ahí va a meter el córner Sí, va al verde El disparo bloqueado Mares Díaz Recibió Riyad Mares Alerta, alerta, el City perdió la bocha David Alaba Pínzima Llevando el balón Carvajal Esto lo gritamos ¡Belotazo que va el palo! En Sinomaya no hay más peligro La verdad que no hubiera sido una tranquilidad solamente para los jugadores Sino también para los que están sufriendo en la tribuna Si esa pelota llegaba con presencia en gol Quiere repetir el equipo atacante y sigue el peligro Este balón es de los Citizens Cubre bien esa pelota Acá se presenta Phil Foden En ataque Pero logran frustrar un ataque Que se veía sólido Balón para Karim Benzema Brillante cambio de juego Rüdiger Ahí se viene el cuadro merengue atacando por el costado ¡Pínzima! Gran bloqueo pero el peligro sigue Vuelve a bloquear el disparo Tony Cruz Rodrigo le mueve ¡Excelente como tapa! Manchester City acaba de entregar el balón Ahí se viene y si se le ve lo clava Buena manera de cortar esa pelota Ya vamos por los 37 del segundo tiempo De Bruyne Hasta acá llegó la cosa para el rival ¡Ojo que trae compañía! Esto se está terminando señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Con la pelota Carabajal Al piso y la pelota afuera Saca de banda Como que si los técnicos se dijeran ¡Ey! Hacemos un cambio ahora ¿te parece? Bueno dale perfecto Hacemos un cambio Los dos mueven Piensas al mismo tiempo Han perdido el esférico Juega Foden Recibiéndola de nuevo de Bruyne ¡Se puede la nueva empate! ¡Gol! ¡Qué final de partido! ¡Cuanta emoción en los últimos segundos lo empatan! Y el empate para mí Fernando Es muy justo Mirá que lo buscaron y al final Lo consiguieron Y acá tenemos otra repetición De esta lucha mano a mano con el defensor Y depende de la distancia que esté La podés colocar o pegarle fuerte Este señor prefirió pegarle fuerte Y terminó la pelota en un golazo Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Solo dos minutitos le quedan al partido A ver qué pasa con este ataque del Real Madrid Ya se están metiendo en el último tercio del campo La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Rubén Díaz Kevin De Bruyne se junta con la pelota Se termina el partido con todo igualado Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro Dicta el camino a seguir Y marca desde los 12 pasos Cuánta presión sobre los hombros de este jugador Y en este penal Brillante este Borcio Courtois Benzema que lo mete Y se prepara para cobrar un penal trascendental Atajador Maravilloso Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Se prepara con toda la presión del mundo Porque sabe que si no lo mete Se terminó todo Así es como se patea un buen penal Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo Si lo mete gana ¡Y gol! ¡Salen todos con festejo en la galera! ¡Qué sangre es vía para patear los penales! ¡Es impresionante! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.